Ya estamos en los últimos instantes del año 2019 y las familias mexicanas están preparando la cena de año nuevo, las doce uvas, el brindis y los excéntricos rituales para tener fortuna el año entrante. Pero, ¿se han puesto a pensar cómo es que las antiguas civilizaciones mesoamericanas recibían la llegada de un nuevo año? ¿O en qué fechas lo hacían? Acompáñenme para descubrirlo. El calendario que utilizamos en la actualidad es el gregoriano, conformado por 365 días divididos en 12 meses. Las culturas mesoamericanas tenían diversos calendarios, sin embargo, se habla de dos de ellos principalmente, ambos pertenecientes al imperio mexica, el tonalpolhuali de 260 días y el xupohuali de 365 días. Respecto al inicio de cada año nuevo no se ha llegado a una conclusión 100% clara, pero, por ejemplo, el investigador Rafael Tena, en el libro El calendario mexica y la cronografía, editado por Conaculta, nos dice que el calendario de los 365 días iniciaba cada año el 13 de febrero. Sin embargo, otros estudiosos del tema hablan de que iniciaba en marzo. En fin, este calendario estaba regido por el movimiento solar y tiene su correspondencia con un calendario maya llamado Haab, el cual estaba conformado por veintenas, es decir, que ambos calendarios tenían 18 meses de 20 días cada uno. Aquellos que ya hicieron cuentas se habrán percatado de que 18 por 20 dan 360 días y no 365. Pues bien, a este número se le suman los cinco restantes, que se llamaban nemotemi y significaban vacíos o vanos. Eran días, sin nombre, que servían para tener el ajuste necesario con el paso del sol. Incluso, Fray Bernardino de Sagún mencionó que eran días inútiles en los que la gente no hacía nada y no había nada en especial. Aunque actualmente cada año se conmemora la llegada del Año Nuevo Mexica en el Zócalo con danzas y caracterizaciones, no se sabe a ciencia cierta si en la antigüedad era de esta manera. Lo que sí es seguro es que existía una celebración diferente, conocida como el Fuego Nuevo. Muchos confunden el Año Nuevo de los Mexicas con la ceremonia del Fuego Nuevo, pero en realidad son cosas distintas, aunque sí están relacionadas. Cuando se sincronizaban ambos calendarios mencionados al inicio, es decir, el Shipowali de 365 días y el Tonalpowali de 260, se celebraba el Fuego Nuevo, que significa atadura de años, y era llevado a cabo cada 52 años en un festejo de un ciclo que significaba la renovación para el mundo y los hombres. Aquí sí había una ceremonia especial y enorme, pues representaba la búsqueda del equilibrio y orden del universo. Ellos se sentían en armonía y colaboraban para mantener ese orden. Dentro de su cosmovisión, la creación del Sol era representado a través de esta ceremonia. La renovación del compromiso al final de una era mantenía la continuidad del movimiento solar y, por ende, del tiempo. Las celebraciones a las que se les puede dar una validez histórica son las últimas cuatro, en 1351, 1403, 1455 y 1507, respectivamente, estas ya realizadas en Tenochtitlán. Sin embargo, la evidencia documental nos plantea que la ceremonia se realizaba desde los orígenes migratorios, es decir, desde que los aztecas salieron de Aztlán hacia la tierra prometida. Por lo que, dependiendo de cada fuente, será el número de veces que lo realizaron y, por supuesto, también el año inicial de estas. En la parte más alta del Cerro de la Estrella, ubicado en Iztapalapa, existe una edificación mexica, una especie de templo o pirámide que sirvió como lugar para llevar a cabo la última ceremonia en 1507. Sobre él, se hacía un sacrificio humano, generalmente de un prisionero, y posteriormente se encendía el fuego y se prendía en una gran hoguera, la cual era vista en todos los alrededores. Así, desde la gran Tenochtitlán, que permanecía en completa oscuridad, los pobladores podían observar cómo se iluminaba la punta del cerro y se llenaban de alegría, pues esto significaba que el sol volvería a salir y su vida continuaría, pues creían que el astro estaba en riesgo de morir y de que el mundo se terminaría. A continuación, se acercaban los sacerdotes que habían asistido de los pueblos cercanos para tomar parte del fuego y luego pasarlo a un grupo de corredores que lo llevaban en teas de pino hacia los templos principales de cada barrio, donde también tenían preparada leña para hacer nuevas hogueras. Y de ahí, el pueblo iba a tomarlo para llevarlo a su hogar y así volver a iluminar la ciudad. Tras la llegada de los españoles, se vio interrumpido el ciclo de este ritual, que debería de haber continuado en 1559. En la actualidad, diversos grupos que promueven las antiguas tradiciones han retomado parte de la ceremonia y la celebran cada 19 de noviembre, precisamente en el Cerro de la Estrella. Y ustedes, ¿cómo celebran la llegada del Año Nuevo? Háganmelo saber en los comentarios. Mi nombre es Ismael Méndez y espero que estén teniendo muy felices fiestas. Gracias por acompañarme en los videos que hubo este año. Nos vemos en el 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!